Mujeres perdidas Mezquina ansiedad Ha vuelto a usar mi taza y encima no es capaz ni de lavarla ¡Qué poca vergüenza! Vaya, se me ha acabado la leche Si cojo un chorrito de la suya seguro que ni lo nota Le tengo que decir que me molesta que coja mi taza Pero como se lo digo ahora Se lo tendría que haber dicho en el momento Voy a dejar de darle vueltas y a decírselo La próxima vez que la pille se lo comento de forma amable Y se acabó Otra vez ha cogido mi taza Se acabó De esta no pasa Perdona, molesto No, tranquila ¿Quieres? Es chocolate Encima me roba el chocolate Ese chocolate lo ha cogido de mi estante Es mío No me lo puedo creer ¡Qué morro! Sí, déjame probarlo Caray, tenías hambre Sí ¿Algún problema? Justo el otro día compré el mismo chocolate que sueles usar tú Y me regalaron esta taza tan mona Si quieres te preparo más Lo único es que se me ha acabado la leche Y el sabor es un poco más intenso ¡Suscríbete al canal!